La Fundación Alcalá Innova presenta a los principales agentes políticos El programa de trabajo del nuevo Plan de Desarrollo Sostenible 2009-2018 La consultora del hoy será la encargada de ejecutar el trabajo de campo que arranca esta misma semana Viviremos de cerca el pregón de Semana Santa a cargo del hermano mayor de la hermandad de la voz riquita Germán Terrón Que este pasado domingo emocionaba al público en el Gutiérrez de Alba Se trata del prolegómeno principal de la Semana Santa Alcalareña Alcalá de Guadaira ha acogido la cuarta ruta del cuarto Raid Caliber Tierras de Al-Ándalus En su paso por el Puente del Dragón y por la zona de Gandul Finalizaremos nuestro informativo con el pregón del Costalero Otro de los prolegómenos principales de esta Semana Santa y que estuvo a cargo hace unos días de José Luis Galán Saludos cordiales, bienvenidos un día más al Puente Informa Comienza esta misma semana los análisis y estudio para la elaboración de un nuevo Plan de Desarrollo Sostenible con fecha 2009-2018 Ya saben que el anterior Plan de Desarrollo de Alcalá de Guadaira finalizó en el año 2008 Los encargados de elaborar este plan son la Fundación Alcalá Innova y la consultora Deloitte El objetivo de este estudio es definir los retos de futuro y opciones estratégicas Que debe poner en práctica la institución alcalareña para maximizar los logros obtenidos A través del anterior PDSA y mejorar la calidad de vida de los alcalareños Aumentando el posicionamiento estratégico de la ciudad a nivel provincial, regional, nacional e internacional Para ello se realizarán entre otras acciones un sondeo del estado de la población Con asociaciones empresariales de vecinos, culturales, estudiantes, sindicatos, ciudadanos, etc. Con los resultados obtenidos se elaborará un diagnóstico sobre la actual situación del municipio Y se dará a conocer a la opinión pública los resultados del mismo Y las medidas a adoptar en el nuevo Plan de Desarrollo Sostenible Inmersos ya en la Semana Santa retomamos la actualidad de este pasado fin de semana Que estuvo repleto de actos relacionados con la Semana Grande de Alcalá de Guadaira Nos vamos a ir directamente al pregón, al Teatro Gutiérrez de Alba Un teatro totalmente abarrotado donde el hermano mayor de la hermandad de la borriquita Germán Terrón Encargado de dar el pregón emocionó a su público En primer lugar María José Gravalosa Morenilla, miembro del Consejo de Hermandades Presentaba de una forma sencilla y cariñosa al joven pregonero Quien a continuación y después de sonar varias marchas comenzó su pregón El público rompió en un aplauso al unísono cuando al empezar Colocó una ramita de olivo en el suelo, en el centro del escenario Para después dirigirse al atril y comenzar con los agradecimientos en los que no faltaron Una mención especial a sus familiares, amigos y a todos los cofrades de Alcalá Sólo sabe que el Señor puso su rodilla en tierra Implorando al Padre Bueno con la mejor acción Para soportar la espera Sólo sabe de la luz que es tu barrio cuando vas a arreglar Pura del manto, del aire, de tu mirada, de tu cintura frumida, de tu mejilla grosada De tu sangre entretecida De tus manos que hablan Por eso la tarde quiere guardarte en un religado El Señor tan envuelto escuchó la canción Regalando la oración que su madre lo sabe Tras ello Germán Terrón hizo un emocionante recorrido por la Semana Santa Alcalareña Comenzando primero por su hermandad sin olvidar sus vivencias de niño Y terminando pues con un repaso por cada una de las vírgenes de la ciudad Y por cada una de las hermandades Al finalizar se escucharon de nuevo fuertes aplausos de todo un teatro Gutiérrez de Alba lleno al completo Se pudo ver además a un agradecido y emocionado pregonero A Germán Terrón como hermano mayor de la hermandad de la voz riquita Que presidía este acto juntamente con los miembros y responsables del Consejo de Hermandades Y del Ayuntamiento de Alcalá Gracias por ver el video